El gobierno dominicano abrió este miércoles el comercio con Haití a través del acto simbólico de abrir la puerta del lado dominicano. Pero cuando miraron, cuando auscultaron hacia la puerta de Haití, oh sorpresa, estaba cerrada. Hay un video que se hizo viral y corrió mucho en RD del alcalde de Juan Améndez diciendo que Haití no abriría su puerta al comercio con República Dominicana. A simple vista nos hicieron el foco. Pero esto tiene una explicación, señores, sociológica y hasta bíblica, diría yo. Porque lo que nosotros no estamos viendo cuando actuamos sorprendidos con este tipo de actitud que interpretamos como soberbia del lado haitiano, es que desde Haití se está observando la decadencia, la degeneración, la declención de la sociedad dominicana. Y eso hace que una nación que durante casi 200 años ha vivido auto-victimizándose, no depare en los errores internos, sino que nosotros se la estamos poniendo fácil para que ellos se convaliden, se avalen y no puedan evitar vernos como seres inferiores. Seres inferiores porque lo único que, según ellos, nosotros tenemos para exhibir y enrostrar es nuestra superioridad económica. Pero ya dijo aquel carpintero, que de repente ahora a Occidente se le ocurre ridiculizar, dijo una frase muy significativa. No solo de pan vive el hombre. Y es cierto, no solo de pan vive el hombre. Y Haití está haciendo galas de eso. Cuando usted ve a nuestros jóvenes bailando dembow con un gilet o hojas de afeitar en la lengua, jugando a no lacerarse, y encuentran en eso su arete, es decir, la máxima forma de destreza del dominicano ahora es básicamente bailar con la lengua un dembow sin que usted se lacere. Eso y otras tantas cosas que usted y yo conocemos que son un reflejo de la, reitero, declención de la sociedad dominicana. Haití está viendo eso y no puede evitar sentirse superior. Ya lo dijo Barbecue, señores. Barbecue dijo, esa gente lo que está es en bailar dembow. Sí, ellos se sienten superior a los dominicanos. Yo creo que no se trata cerrar la puerta de la frontera. Yo no creo que del lado haitiano no tiene que ver con eso. Sino más bien con el tema económico y empresarial, del cual no quiere hablar, no se quiere hablar en República Dominicana y no quiere hablar el gobierno. La Cámara de Comercio haitiana es muy organizada. De hecho, digamos que es un órgano que funciona muchas veces totalmente independiente del gobierno de turno en Haití. Así de organizados son. Y se sabe que hace unos días, hace más de una semana, estamos reunidos y buscando alternativas de comprar productos que suple República Dominicana. Y además, no podemos dejar de lado la decisión del presidente Abinader. Cerrar la frontera de forma, por supuesto, unilateral, decisión arriesgadísima y que en el libro de diplomacia sería la última opción. No buscó otras maneras que bien exponen los protocolos de diplomacia. Pero no solamente eso. Para cerrar la frontera, usted tiene que tomar una serie de medidas previas para amortiguar el golpe que a nivel económico eso nos daría. Y con lo que está pasando últimamente, con la quiebra de productores de huevo, por ejemplo, en Moca, con la queja también de los productores de plátanos, pero también con la queja de gente como Fernando Capellán de Codevi y Grupo M y también de otra empresa poderosísima que fabrica la marca de ropa aquí, Haynes, que se han quejado y diciendo, mientras más cerrado, mientras más dura cerrado esto, se van a perder empleos no solamente de Haití, sino de dominicanos. Y no es poca cosa porque hablamos de dominicanos que viven en la línea fronteriza y que son dominicanos que tienen empleos en mandos altos y medios dentro de estas empresas. Se nota que República Dominicana ha improvisado muchísimo con este tema. Y lo que dice Aneudis, bueno, yo repito, no estamos preparados. No es solamente de que para mostrarnos inferiores ante la seguridad que tiene de sí mismo el haitiano. Es ante nadie. Nosotros no nos aceptamos. No nos aceptamos como negros. No nos aceptamos esa parte. No hacemos las paces con eso y seguimos adelante. No, no, no. Aquí no estamos seguros. Nos creemos narrativas que nos impuso Peñavalle diciendo que somos taíno. Ostensiblemente. Creo que aquí nadie en el panel tiene algo de taíno. Nosotros somos todos. Más allá del charro acheteró que es mexicano. Somos todos menos negros. Todos. Aquí es una nación mulata y negra. Eso es lo que somos. Una nación de mulatos y negros. Hasta chinos pueden decir que somos. No, nación de mulatos y negros. Entonces, ese tipo de inseguridad la tendremos ante quien sea. Pero esto queda ya solo para que se aclare por aquello de que el que calla otorga. No estoy de acuerdo con eso. Con eso último que dices. Continúa con tu exposición. Bueno, está bien. Está bien. Está bien que tú no estés de acuerdo con eso. No, no, no. Pero eso es fácilmente. Pero bueno, de eso se trata. Vamos a escuchar al charro. Desde que un pueblo no tiene identidad y no se siente orgulloso de lo que es y defiende lo que es, cualquier pueblo va a ser superior a él. Y en este caso, en ese sentido, la haitía no puede sentirse superior porque los haitianos sí saben lo que son y defienden lo que son. No lo niegan y no les duele escuchar lo que son. Lo que dice Barbecue, que aquí a mí me llama muchísimo la atención, es verdad y todo mundo lo sabe. El problema es que hasta eso se niega en República Dominicana. ¿Qué dice Barbecue? Barbecue dice eso. Esa gente, o sea, en lo que está el dominicano solamente es en Dembou. Eso es verdad. ¿Te hablo? ¿Barbecue dijo eso? Eso es verdad. Imagínate un tipo... Hasta sociólogo salió Barbecue. Oye, no, no importa. El problema es que está haciendo... El presidente de facto de Haití... Aquí lo interesante es que ese personaje... Falla. Ese vándalo está haciendo una observación a distancia. Yo dudo mucho que ese tipo haya estado aquí en Los Minas, ¿no? Yo no lo sé. No creo que haya entrado y se haya sentado nunca el Madona a ver. No, yo no lo sé, pero por eso estoy diciendo. Pero lo que te quiero decir es que a la distancia, a la distancia ese señor está haciendo una observación que a muchos dominicanos les duele aceptar. Que muchos dominicanos, es más, lo niegan diciendo que no es verdad, que no están solamente en Dembou y en Bebedera y en inventarse muecas con la cara y hacer el ridículo. Y entre más ridículo bailes, eres el matatán, eres el montro del barrio. Y entre más pagues whisky en un colmadón, eres el montro. Y eso es el arquetipo de la mayoría del pueblo dominicano. El que baila bien, el que compra un whisky y el que está bien montado. No importa cómo lo obtuviste. El chiste es eso. O sea, mientras a lo mejor el haitiano se está preparando. Yo conozco haitianos que hablan cinco o cuatro idiomas. A muchos. El dominicano apenas se habla español. Y si le dices, ponte a estudiar, se ofende. Desde que tú le dices a un dominicano, ponte a aprenderle ese libro, puta, es un insulto para el dominicano. ¿Qué se cree este mamagüevo prepotente que me va a venir a enseñar que yo tengo que aprender tal libro? Este cree que se vaya a su país. Cuando tú lo único que tratas es como de, coño, aprende un poco de esto, güey. O sea, yo trato como de compartir ese conocimiento. Y eso me sucede en el gimnasio. Cuando yo corrijo a alguien, me doy la vuelta y inmediatamente empiezan a hablar mal de mí. Al dominicano no le gusta aprender y se molesta cuando le dices qué tiene que hacer. Porque él se cree que sabe todo. ¿Está de acuerdo con eso, Nebre? No sabe nada. Eso último, sí. Entonces, en ese sentido, mientras tú tengas esa... Decía Pedro Núñez, decía la mente más sabia que ha habitado en este país, don Pedro Núñez, y que ha ido muy a destiempo, que la envidia es el alma nacional del dominicano. Repito, la mente más sabia de este país, don Pedro Núñez, ha ido a destiempo. La envidia es el alma nacional del dominicano. Ya te está demostrando lo que es el dominicano, eso que está diciendo. El espíritu de la envidia es lo que te está demostrando que cualquier pueblo puede ser superior a ti. Punto, güey. Entonces, Barbecue tiene razón, güey. Y entonces, en ese sentido, no estamos hablando del cierre de la frontera porque sientan en... ¿Cómo digo esto? Que hay un complejo de superioridad por parte del haitiano hacia el dominicano. Eso no tiene nada que ver con que la puerta de esa frontera no se haya abierto. Simplemente es que se está haciendo con una frasecita así y un bideto tan pequeño como el que hizo Barbecue, güey. Se está describiendo a la sociedad dominicana, güey. ¿Cómo atacas eso, güey? ¿Cómo lo atacas de raíz? Entonces, no tienes autoridad ni moral para poder defender y decir que yo soy mejor que el haitiano. ¿Dónde se demuestra la inferioridad ahora mismo del dominicano? En el hecho de que tú criticas la opulencia de un sujeto X en los medios y te llaman de inmediato envidioso. Y en el momento que se pretende descalificar la crítica o la observación, tú lo que estás haciendo es dándole la espalda al criterio de humanismo más elevado que puede experimentar un ser humano, que no está conectado directamente con lo material. Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, aquí todos los que están en esta mesa procuran vivir sus vidas haciendo lo que les da su bendita gana en el sentido de las cosas que les satisfacen. Y lo que te satisface a ti no es tener una fortuna de 500 millones de pesos. Pero cuando tú haces la observación y a ti se te critica y se te tilda de resentido o de envidioso, lo que se está negando es precisamente eso, que el desarrollo humano se da sobre la base de elementos holísticos en los cuales el aspecto material es tan solo uno más. Mira, muy bien los discursos filosóficos. Yo creo que sí, que eso deben ser parte de lo que explica por qué el haitiano en esta situación se siente superior al dominicano y, de hecho, le han tumbado el pulso al presidente de la República. Y creo que una de las principales razones es que, siendo el tema haitiano uno de los temas más dominicanos, la sociedad dominicana ni sus políticos conocen al haitiano. No conocen al haitiano. No saben cómo el haitiano, increíblemente, puede reaccionar ante una situación como esta. Y siendo el presidente de la República quien toma la decisión de cerrar la frontera, se supone que debió tener un conocimiento previo de qué van a hacer los haitianos ante esta situación. Y yo le voy a decir, señor presidente, los haitianos tienen casi 200 años viviendo en miseria. El hecho de que usted le cierre la frontera, los más perjudicados son quién? La clase media dominicana, quien desde hace un tiempo para acá está viviendo otra clase de vida. El haitiano perfectamente puede vivir con una masita y un refresco rojo. ¿Desde cuándo nos los han demostrado en nuestras caras? Hacen galletas de barro, Maracayo. Sí, entonces. Pero son nutritivas. Uno no se las come, pero son nutritivas. Entonces, ¿qué pasa? Generales. Nadie en el mundo, usted le hace un embargo económico a Haití, dándose un pie en el tiro. Pero nadie en el mundo lo va a seguir. Nadie en el mundo, aparte de nosotros, le va a hacer un embargo económico a Haití. Solamente va a aprovechar esa circunstancia que usted creó, un embargo económico a Haití, para esa comunidad internacional seguir haciendo relaciones públicas con la imagen de Haití. Le van a mandar ayuda. Los haitianos están acostumbrados a eso, a que le manden ayuda. Están acostumbrados al contrabando. Yo supongo que el hecho de ellos ahora decidir, no voy a abrir la frontera, ¿cómo lo va a abrir? Si le deben estar yendo bien a esos comerciantes haitianos que están acostumbrados al contrabando. Ahora deben estar ganando muy buen dinero. ¿Qué coño van a abrir la frontera de Dajabón? No. Y de acuerdo con la medida ambiental, no llevamos años con esto. No tiene ni tres semanas que está cerrada la frontera. No cumple cuatro esta semana. Que bueno, un mes. Pero no estamos hablando de un embargo económico como el de Cuba, por ejemplo, que lleva años. Ahí tú puedes negociar y hacer otro tipo de estrategia. Pero en un mes. Ya están negociando. Pero tú no viste la fotografía de los productos que han entrado desde el día que entraron. Sí, pero no es como que para que en un mes Haití tenga otras opciones de recibir ayuda mundial. ¿Panamá le está mandando comida? ¿Estados Unidos le está mandando comida? Eso siempre ha sido así, güey. No, pero ahora más. Pero es un mes de ahora. Quienes están listos para pasar trabajo, permitimos pasar trabajo son los que siempre han pasado trabajo. Pero señores, el dominicano no conoce al haitiano y tenemos un millón de haitianos aquí. Eso es imperdonable. El haitiano sí nos conoce muy bien, muy bien nos conoce al haitiano que está... ¿Cuántas domésticas haitianas hay en las casas dominicanas? Que conocen al dominicano, que conocen al hijo del dominicano, que conocen a la ama de casa, que conocen al esposo. Nosotros no, nosotros no lo conocemos. La seguridad de los edificios y todo eso. ¿Barbecue qué dijo? Están en Dembow. Coño, pero a este barbecue sabe en qué estamos nosotros. ¿En qué están los haitianos? ¿En qué están ellos? No sabemos. ¿Bailando compa? Bueno, se conocen bien, porque están bailando su compa. Yo tengo una bomba de barbecue que yo estoy pensando hace días si decirlo o no, porque de verdad que eso se queda chiquito. Bueno, señores, esto es La Quinta Pata, Neudi Santos, José Maracayo, El Charro Bachatero de Incruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. ¡Gracias!